¿Qué pasó? Fiscales y jueces cuellos blancos se dieron cuenta que ya no pueden callar al pueblo. Entendieron que los medios hegemónicos, corruptos, manipuladores, desleales, terruqueadores y vendepatria ya no pueden seguir engañando al conjunto de la población peruana. ¿Te diste cuenta que la prensa independiente en todas las plataformas que hay en internet está dando la batalla cultural e ideológica, desmintiendo y desmontando todo el conjunto de mentiras que estabas acostumbrado a verlas como verdad y ahora quieres perseguirnos y ahora quieres amordazarnos, censurarnos y callarnos y piensas que nos vas a asustar diciendo de que ya conoces nuestro IP, que nos vas a involucrar para sembrarnos pruebas falsas como siempre estás acostumbrado a hacer para decir que somos parte de una organización criminal? Pues te jodiste, el pueblo peruano nunca más va a volver a mirar hacia abajo. Ya entendió que solo el pueblo salva al pueblo y por ese motivo ahora la prensa alternativa, la prensa independiente tanto en Facebook, en TikTok, en YouTube y en toda plataforma que pueda ver es la que está informando con la verdad. Porque aquí nosotros no nos movemos por dinero, no nos interesa la mermelada, lo que buscamos es la independencia del país, la refundación de la república y una constitución que sea acorde a los intereses de todos los pueblos olvidados que tú y ustedes, cuellos blancos, se han comprometido a defender pero que a la hora de la hora solo vemos claramente que están al servicio de las élites, las transnacionales, los grupos de poder, blindando a políticos corruptos que en las últimas décadas solamente se han enriquecido a ellos y cuando nosotros ahora mostramos la otra cara y mostramos la verdad vienes a amenazarnos, entonces aquí te esperamos. Ustedes son un puñado de personas que se han autoproclamado que tienen poder. Nosotros somos 30 millones. A ver pues, ¿quién va a ganar?